¿Te acuerdas de Kluiver Aguilar, aquel niño que debutó con 16 años en Alianza Lima y fue comprado por el grupo City? Pues ahora se encuentra jugando en el Lomel de Bélgica. Luego de algunas temporadas, ha encontrado la regularidad que necesita. Tiene 5 partidos disputados y ha jugado los 90 minutos de cada uno. Una gran alternativa que surge para competir al lucho de víncula Gilmar Lora y también la posible nacionalización de Oliver Sone. Veremos si Juan Reynoso lo tiene en la próxima lista.